Hola chicos Uy, que tengo todo abierto por aquí Hola chicos Mariano, hola, ¿qué tal? Mira, pues en ti estaba pensando, podríamos hacer una receta juntos Hoy voy a cocinar con Susana Aragón, del Centric Castro del Prat y vamos a cocinar un arroz con el carchofa Prat y calzot de gaba que nos ha traído Hurtet Dalvais, que trae servicio de domicilio, trae del huerto, te lo trae a casa te lo trae directamente por online podéis hacer el vídeo online o si no podéis hacerlo llamando por teléfono y voy a ya estamos esperando que entre Susana Aragón del Centric Castro, que no tardará a ver, sí y mira os pedo, os voy enseñando un poquito he echado un poquito de elaboraciones ya antes, hola Manny, ¿qué tal guapos? hola ¿qué tal Catarina? hola a ver Susana tienes que entrar tienes que darle entra desde el Centric mejor voy a enseñaros un poco lo que tenemos estas son las verduras que nos han traído que nos han traído incluso el arroz también vamos a necesitar romesco, el aceite un poco de perejil hemos hecho las carchofas y un caldo de verduras que lo tenemos aquí preparado un caldo de verduras y los calzots que están ya confitados y aquí tenemos las carchofas que las hemos cortado igualmente las carchofas os enseñaremos ahora como cortarlas que eso tiene a ver aquí esperando al Centric que en realidad voy a enseñar mi cocina hola, ¿qué tal? hombre a ver, a ver que ha sido otro eso no es Susana ay, que se os va la cobertura hola Mireia, mira aquí tengo una camiseta hola espera, que le doy aquí tranquila, poco a poco eso es el directo y ya se sabe cómo va el directo al principio estos días perdón, eh que nos ha costado un poquito no pasa nada hola chicas preparada con mis calchofas muy bien perfecto pues cuéntanos nos vas a tener que enseñar o bueno tú manda ¿cómo hacemos la receta? vale tú eres la maestra venga lo que hemos hablado tú y yo lo que hemos avanzado que son los calzots las calchofas las caldas y el caldo entonces yo tengo el arroz preparado dime ¿y qué quieres que haga? espera no, no, no pasa nada tranquilo ¿cómo te irá? pásale el teléfono a él y que te vaya filmando que yo eso lo paso también a Félix a mi marido y que te vaya filmando y tú lo vas hablando espera ahora ahora ¿ya lo tenemos? ¿ya? ¿así? ¿mejor? sí, ¿no? porque si no con las manos así no podía a ver, sí, claro no, es mejor yo hago lo mismo a mí me graban también venga pues ya venga, ahora sí mejor ahora explica tú venga, yo ya con los ingredientes que habíamos hablado que son las calzotas para los calzots que ya lo tenemos complicando y el caldo vegetal vamos a hacer el arroz cremoso que al final bueno es un arroz vegetariano y vegano porque no le vamos a comer nada nada de lo que es el animal vamos perfecto para veganos y vegetarianos porque no hay nada animal en ningún sitio y también si en el romesco no añadimos pan puede ser para cediacos o sea que a ver yo utilizo romesco voy a utilizar romesco de conservas ferré pero y creo que no tienen nada tampoco bueno aquí no ponen nada animales no ponen nada vale y tomate aceite tiene un poco de almendras pero nada más vale pero eso es bueno muy bueno si no lleva la pan podríamos usarlo para los para los para los celíacos eso es entonces si quieres empezamos echando el arroz y luego pelamos una carchofa para ver como las pelo yo en mi día a día en el restaurante porque pelo tres toneladas no yo sola evidentemente necesito pero ya tenemos práctica en esto así que si quieres el arroz preparado si tengo el arroz preparado yo he echado unos 80 gramos aproximadamente por persona nosotros somos tres he echado un poquito más y he echado unos 250 gramos aproximadamente para tres si para tres vale yo tengo aquí pesados 400 gramos para cuatro personas igual no lo pongo todo tampoco porque no quedará demasiado en la olla voy con el arroz a los muy bien aquí aquí da igual ni cruz ni nada esto no es una paella ¿no? no 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 ahora la idea es anacararlos muy muy bien cocinas con aceite de oliva virgen extra siempre siempre ¿verdad? siempre yo tengo uno me han traído uno que es de San Vicenzo si no me equivoco que es del parque también de San Vicenzo que es Moulet Ferrer Moulet Fariner Fariner yo yo estoy usando tres variedades las tres variedades que hay en el Vasco Obregat que muy bien que tenemos tres tipos de oliva y la son diulesa de Montserrat ecológics que los compramos en el Mercat de la Terra de Barcelona y son una maravilla la verdad es un gusto trabajar con productos así tenemos unos productos aquí cercanos que es una maravilla y tenemos que aprovecharlos todos bueno la verdad que nosotros aquí en el Prat estamos felices porque ya sabéis que tenemos dos productos super emblemáticos que nos caracterizan mogollón a la gente de aquí la que es la gente para Prat y el POT hablaba y el POT hablaba nos escuchan un montón bueno es que además vosotros en el Centric además y tú siempre has sido una gran defensora del producto del Prat y cocinéis muchísimo además yo creo que los mejores embajadores que pueden haber del producto del Prat tanto del POT hablaba todavía me acuerdo de tu puro de POT hablaba que era espectacular la verdad que es nuestro recurso natural es lo que podemos hacer defender el territorio correcto histórico agrícola que hay aquí porque es nuestro guacho al final y queremos observarlo porque realmente creo que se está convirtiendo la zona de plazo legal en un destino gastronómico porque nos estamos haciendo muy fuertes con lo que tenemos alrededor nuestro y estamos dando mucho valor entre toda la restauración es una cosa que suma mucho y que es muy chula porque además nos une a nivel restauración de la zona somos cada vez más compañeros y nos apoyamos entre unos y otros defendemos cuando hay en estos días que los países están dejando por recoger la cosecha de Carsofa pues por esta emergencia sanitaria que tenemos todos los tratantes incluso la gente que vivimos aquí estamos haciendo acciones y actividades para promover el consumo en casa para que no se den que no se den nuestros recursos y seguir dándole valor y seguir haciendo que el fallez se pueda ganar la vida igualmente y además ahora se han espabilado muchos y aunque muchos no tengan página web porque ha sido muy complicado el ponerse cada uno hace una página web de la noche de la mañana sí que a través si no me equivoco del Parque Adrari han exportado todo un listado de agricultores que sirven a domicilio y que en ocasiones se puede hacer o llamando por teléfono o por e-mail a nosotros nos lo ha traído el urtet de Albay ¿no? la verdad es que sí que ha habido un fenómeno estoy alucinada de cómo ellos mismos se han reinventado y han dicho vamos a casa porque si la gente viene de casa ellos han sentido ¿no? han dado esta vuelta y están aquí en el puerto también porque además de llevar los campos están llevando todas las bolchas a casa ¿no? y aparte es que es una logística han tenido que cambiar toda la logística aprovechar la logística de los restaurantes cercanos que ellos tienen una logística pues como muy doméstica a intentar pues bueno llegar al máximo de gente posible la verdad es que yo estoy sorprendida y agradecida de que podamos estar en casa y podamos seguir disfrutando de nuestro huerto ¿no? del huerto que tenemos aquí al lado correcto porque todavía no está transparente el punto es transparente ¿verdad? es el grano un poco transparente ¿no? que se vea un puntito nácar en medio ¿no? sí ¿eh? bueno yo ya me he sanchado un poquito pero no pasa nada le voy a poner un poco más de grasa vale a mí le falta un poquito que lo he puesto muy bajito al principio y me ha pasado yo es que tengo un poco aquí bastante potente y a la que me giro pues se me va un poco ya ya no a mí yo por eso yo como ya llevo varios días de práctica y a veces me ha pasado que me salía el humo por todos los lados ya voy con cuidado muy bien explícanos ¿cuál es la diferencia de la carcófa Prat? ¿de qué nos tenemos que fijar? bueno la carcófa Prat es muy característica lo primero que si es del Prat siempre va a hacer estas están desde el jueves entonces ya están un poquito más más blanditas que tienen unas manchitas pero bueno siempre van a crujir si es del Prat siempre van a estar fresquitas siempre van a hacer crec crec como las ranas muy bien y duritas y son frescas ¿no? claro siempre van a estar crujientes y una cosa que las caracteriza es que hacen el agujerito como hacia adentro aquí ¿ves? como que las hojas se quedan así un poquito se quieren como para meterse para adentro ¿verdad? al clutet que el iriguan eso es muy característico también de las carchofas por cierto voy a pegar una para para verla yo te he de confesar que esta mañana para pelar las carchofas porque son más de consumirlas en bote por vaga no por otra cosa por vaga y si no al horno también las hago pero la horna es muy sencilla porque no las tienes que pelar ¿no? entonces hoy me he seguido de tu tutorial cartería si eres un tutorial en el twitter y me he ido a él en el centric había un tutorial no sé si era en el centric en el twitter de centric y me he ido un tutorial para poder ver cómo pelarla pues en realidad es muy fácil pero claro como todo tienes que tener práctica y pero mira bueno yo esta la estoy pelando así modo express aprovecharé y le añadiré al arroz esto por aquí tú ya las tienes todas peladas se aprovecha no te estoy pelando una a la vez que tú se aprovecha mira yo aprovecho yo no sé si tú aprovechas yo aprovecho las hojas para hacerme una infusión hacer infusión de cachofas a mí me enseñaron fui una vez el año pasado o hace dos años fui al parque agrari y me enseñaron una receta de cachofas que yo luego he tuneado que la tengo por cierto para que la quiera ver la tengo en el en el blog y aprovecho las hojas para hacer infusiones que además es muy diurética y va muy bien pues estos días si comemos más de la cuenta pues por la tarde luego te tomas una infusión y mira oye es una maravilla es súper diurética ayuda mogollón al hígado y la verdad es que es una verdura súper completa porque tiene muchísima fibra y y es buenísima y ahora que está en plena temporada vale mírame Susana yo la tengo así pelada ahora ya está verdad lo corto por la mitad y le quito los filos ¿no? a ver que vea sí yo le quito la parte verde así la corto bueno primero la corto ahí perfecto luego la apoyas la parte a la mitad y yo lo que sí que hago es que siempre aprovecho el tronco sí, no yo estoy aprovechándolo también ¿eh? porque es una que tiene mucha miel sí, porque hay que quitarle los pelillos también sí, ahora ya cuando viene la calor empiezan a ser a tener pelillos sí y porque son flores cuando cuando llega el tiempo además preciosas son preciosas son preciosas que huelen a miel es una pasada bueno yo ya la tengo cortadita tengo otro poquito en agua si yo tengo el agua con perejil yo igual vale si quieres echamos las cachofas al arroz ¿qué te parece? venga, perfecto ¿las echamos ya al arroz? sí, ¿tú cómo lo tienes? yo bien yo creo que el arroz ya está también yo creo vale yo ya lo he anacarado bien de hecho un poquito demasiado pero no pasa nada tengo el caldito caliente al lado sí, yo también lo tengo lo he hecho esta mañana yo lo he hecho esta mañana con todas las verduras que me han traído le he hecho apio le he hecho nabo le he hecho chirimoya le he hecho chirivía chirivía madre mía chirimoya digo yo le he hecho ¿qué más le he echado? zanahoria apio puerro yo igual pero además lo que le he echado al caldo es la parte verde de los calzots que eso normalmente sí, yo también cuando limpiamos cuando limpiamos calzots en el centric la parte verde siempre la aprovechamos voy a colar mis calzotas yo las he escurrido aquí yo las he escurrido un poco hacia lo bruto yo también ah, vale yo con más chico de la fe digo ya aquí a lo bruto como tengo la mano limpia y otras cosas yo lo he sabido es que uso también los callos de las calzotas para hacer tortillas claro es que al final si le quitas bien la fibra es como la parte tierna de la cachofa tiene muchísima nos quedamos nos quedamos con el 50 45 50% si la aprovechamos bien hay que intentar los troncos aprovecharlos nosotros iguales sí, porque además los troncos son muy y luego bueno pues otra de las cosas es hacer una infusión por ejemplo suelen ser muy fuertes le he añadido canela y yo en vez de añadir azúcar blanco que mucha gente le añade azúcar blanco le he añadido mucha miel y un poco de pimienta para la infusión ole, que bien sí, sí lo único amarga un poco pero bueno claro pero por eso la canela y la miel muy bien ¿sabes? así que a mí me gusta mucho y eso para ponerte para operación bikini va ni te cuento este año después de esto este año no hay operación bikini hombre no sé qué decirte yo te he de decir que yo me estoy cuidando más que lo que me cuido los días de cada día porque yo al tener que ir por restaurantes cada día resulta me resulta súper complicado no comer pan no comer postres no comer detalles entonces ahora estoy haciendo ejercicio cada día intentando comer mucha verdura darme plancha entonces lo único que de vez en cuando hago pan y algún que otro pastel y ahí rompo ya un poco bueno yo como como mi ritmo habitual es muy 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 acelerado estos días pues es diferente claro yo sí que me estoy cogiendo unos ticos pero que me vienen muy bien y estoy muy contenta no sí yo cuando trabajo de directora de los restaurantes es una locura cuando trabajas en el restaurante el horario del restaurante la gente lo ve como muy bonito pero es muy sacrificado y es muy a cien es muy bonito lo que pasa que llevas un ritmo totalmente diferente al que yo yo como las cosas día de la tarde normalmente porque ya me puedo sentar ya puedo estar tranquila claro pero bueno ya llevo 20 años ya lo que no sé es comer a la una o sea esto cuando nos vamos a hacer un bermud ya comeremos a las 3 o 3 y media yo igual a mí me ha ocurrido lo mismo yo cuando dejé de trabajar para mí era complicado cómo llenar las horas del día cuando lo dejé por mi hijo y entonces ha sido súper complicado ahora ya llevo otro ritmo pero lo cierto es que levantarte antes de las 11 de la mañana era como complicadísimo claro yo normalmente acabamos bastante tarde porque tenemos abierto de las 8 de la mañana a las 12 de la noche todos los días de las 12 entonces pues bueno no es que estén todas las orejas ahí pero sí que reviso el trabajo durante durante todo el día por la mañana y por la noche pero bueno voy echando voy echando caldo ya podemos ir echando yo ya tengo todo bien integrado es que en esta sartena me va a dar suficiente normalmente suelo hacer aquí las paellas con los arroces para tres pero vamos sí al final gasta lo mismo piensa que aquí no le hemos puesto nada de carne con lo que ahora cuando se ablande la cachofa y suete su líquida sea la más pequeña lo que sí que tiene el risotto o el arroz cremoso esto no va a ser un risotto porque no le vamos a añadir nada de grasa excepto el romesco después para el grasa lo que sí que vamos a hacer es ir moviéndolo esto no es un arroz seco para que vaya soltando el almidón el arroz y vaya quedando una textura más cremosa perfecto entonces sí que lo vamos a ir moviendo vale voy a subir el fuego que con eso de hacer directo y intentar que no se me quemen las cosas a veces peco de que tenga el fuego muy lento yo ahora ahora le voy a poner sal y lo bueno de esta receta es que fijaros que con cuatro ingredientes cuatro hemos usado el calzón a modo de cebolla en lugar de la cebolla que le llevaría habitualmente hemos puesto el calzón un poco pues eso para usar los productos que tenemos ahora de temporada que están recogiendo los payeses los calzón ya son los últimos de temporada sí porque ya no quedan casi no ya y empiezan un poquito antes que las perchofas y las perchofas ahora mismo están en su punto están baratísimas además o sea a un 25 las estoy viendo madre mía o sea que con esto hago un llamamiento a la gente por favor que aproveche que compre calzofas que haga botes eso que te iba a decir yo ¿cómo conservamos las alcachofas de que nos llegan a casa y si no las vamos a consumir en el día ¿cómo las conservamos? porque también es una de las cosas que nos ocurre ahora que por intentar no salir de casa todos los días compramos muchos productos el otro día hice yo un post también y entonces hay productos que sí que se pueden mantener fuera de la cocina o si no podemos congelarlos o podemos escaldarlos es decir la alcachofa se puede congelar tal cual no ¿verdad? no para congelarla hay que escaldarla unos minutitos porque si no nos daría una verdura muerta muy mojada pero en cambio las escaldamos un poquito en agua las vamos a limpiar y luego las congelamos ahí nos quedaría el efecto es decir cortadas como las hemos cortado nosotros por ejemplo y se pueden escaldar y congelar ¿no? que es una forma de que luego pudiera aprovechar de cualquier forma sí así nos valdría para los arroces para hacer algún rebondillo o para añadir un plato lo ideal queda como a octavos para que te aguante mucho más la textura de la carchofa vale entonces cortarlas así a octavos escaldarlas y ahí el sabor y la textura aguantaría mucho mejor que tan picadito vale está bueno igual al final lo que sea más a cuartos o octavos sí perfecto lo que sea más fácil luego ¿cuánto tiempo? ¿pueden estar fuera de la nevera? sí sí si hace fresquito a la que notan calor se empiezan a poner blanditas nosotros yo lo siento que desde el jueves aquí como no tenía cierto sitio en la nevera la misma casa que me han traído los del Hortetalbaix las he dejado ahí junto con los calzos y la verdad que estaban maravillosas ahora mismo de cuatro tres días han estado muy bien no han perdido a mí también yo las he dejado fuera pero es verdad que no hay chocador para que se nos conserven en una bolsita y en la nevera que no toquen nadie ahí se estarían mucho más crujientes perfecto y más tiempo para conservarlas en nevera una vez un poco manipuladas o sea cuando te llegan las pelas y los que tenéis en pasadora al vacío en casa en pasadas al vacío de cuatro en cuatro humedades aguanta hasta el fruto y veinte días veinte días yo tengo embajadora y eso no lo sabía también cortadas y escaldadas o simplemente crudas 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 las empasas en la acción sin nada sin sal ni aceite ni nada de nada y te aguanta en la nevera quince días tranquilamente y los calzos ah pues mira pues mira yo igualmente que veas yo los calzos que me han traído me he aprovechado y ya que me he puesto a cocinar rápido para hacer la mise en place tengo en el horno calzos y berenjenas porque así luego los aprovecharé para hacer pues igual hago una coca o una empanada de calzos y quería hacer un hummus de berenjena así que para aprovechar y sobre todo que no se me pongan malos eso es lo principal hay que adelantar cuando llegan los pedidos así pues eso hay que montarse un poco el plan intentar quitarte las verduras del medio para hacer sitio y ya cocinada claro hay que organizarse un poco y luego que también no quiero estar todos los días cocinando también te lo digo porque de no cocinar nada porque yo comía y cenaba prácticamente casi todos los días fuera de casa estar todos los días cocinando me encanta me lo paso súper bien pero si hay mucho de cocinar pues como antes yo el día que me voy a cocinar me pongo a cuatro fuegos el horno y a tope y a todo lo que te acerque claro y sí bueno ¿cómo llevas tu arroz? ¿te va cogiendo agua? sí, sí, sí me va cogiendo además colorcito también este arroz lo que sí que me iba a tener es un sabor a carchofa muy intenso porque al final lo hemos echado así yo he echado como cinco cachofas peladas cortadas y yo al final le he echado tres como somos tres le he echado tres bueno porque además para que no me ocupara casi todo el sitio para que no me ocupara casi todo el sitio bueno ya ves que se va quedando blandita un poquito más tierna esto como guarnición de un pescado de una carne como plato principal le podemos añadir más cosas el otro día hiciste uno con un arroz con butifarra ¿verdad? con cua hicimos con cua con butifarra exacto con butifarra esparracada el hice con ángel que lo tengo colgado ya en el youtube y porque colgué en el directo que ese directo también la gente que no lo pueda ver lo de aquí unos días cuando lo haya compilado un poco lo colgaré en youtube para que así se quede la receta también y que la gente lo pueda ver claro ese es mucho más completo con ese plato ya no te hace falta nada más de acompañamiento pero en cambio este arroz es mucho más pensado quizás como de acompañamiento para una carne o para un pescado yo también me lo como así en el o vegetariano también para la gente que es vegetariana yo cuando hago platos de arroz prácticamente hacemos crato único la mayoría de las veces si si le metes lo que dices también si que suelo meterle pues algo de pescado o algo de carne pero además las alcachotas a mí me suelen gustar mucho pues luego con un poco de pollo lo que dices tú con cosas muy humildes y un plato porque esto sale baratísimo ahora mismo como has dicho tú si si la verdad es que es un platazo que que con cuatro ingredientes te cubre una comida súper bien no necesitas nada más nosotros en el Sanricastro esta es la marca de nuestros arroces de nuestros arroces vegetales luego les añadimos algunos tartufata algunos queso un poco de la época estábamos haciendo con guisantes y habas del pral bueno escaldarla unos minutitos porque si no nos quedaría una verdura muerta muy mojada pero en cambio las escaldamos un poquito en agua las dejamos y luego las congelamos ahí nos quedaría perfecto es decir cortadas como las hemos cortado nosotros por ejemplo y se pueden escaldar y congelar es una forma de que luego pudiera aprovechar de cualquier forma sí así nos va al día para los arroces para hacer algún rebotillo o para añadir un plato lo ideal queda como a octavos para que te aguante mucho más la textura de la carchofa vale entonces cortarlas a octavos escaldarlas y ahí el sabor y la textura aguantaría mucho mejor que tan picadito vale es bueno igual al final lo que sea más a cuartos o octavos sí perfecto lo que sea más luego ¿cuánto tiempo? ¿pueden estar fuera de la nevera? sí sí si hace fresquito a la que notan calor se empiezan a poner blanditas yo lo siento que desde desde el jueves aquí como no tenía sitio en la nevera en la misma caja que me han traído los de los de Telvay las he dejado ahí junto con los calzos y la verdad que estaban maravillosas ahora mismo de cuatro tres días han estado muy bien no han perdido a mí también ya se dejó afuera pero es verdad que no ha hecho calor para que se nos conserven en una bolsita y en la nevera que no toquen nadie ahí se estarían mucho más crujientes perfecto y más tiempo para conservarlas en nevera una vez un poco manipuladas o sea cuando te llegan las pelas y los que tenéis envasadoras al vacío en casa envasadas al vacío de cuatro en cuatro unidades aguantan hasta 15 y 20 días 20 días porque yo tengo envasadoras y eso no lo sabía eso es una buena también cortadas y escaldadas o simplemente crudas 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 las envasas al vacío sin nada sin sal ni aceite ni nada de nada y te aguanta 15 días tranquilamente y los calzots ah pues mira pues mira yo voy a hacer igual bueno yo igualmente que veas yo los calzots que me han traído me he aprovechado y ya que me pongo esta cocina rápido para hacer la mise en place tengo en el horno calzots y berenjenas porque así luego los aprovecharé para hacer pues igual hago una coca o una empanada de calzots y quería hacer un humus de berenjena así que para aprovechar y sobre todo que no se me pongan malos eso es lo que yo claro hay que adelantar cuando llegan los pedidos así pues eso hay que montarse un poco el plan intentar quitarte las verduras del medio para hacer sitio y ya cocinada claro hay que organizarse un poco y luego que también no quiero estar todos los días cocinando también te lo digo porque de no cocinar nada porque yo comía y cenaba prácticamente casi todos los días fuera de casa hasta todos los días cocinando me encanta me lo paso súper bien pero si hay mucho de cocinar pues como antes yo el día que me voy a cocinar me pongo a cuatro fuegos el horno y a tope y a todo lo que sea claro y sí bueno ¿cómo llevas tu arroz? ¿te va cogiendo agua? sí, sí, sí voy echando me va cogiendo además colorcito también este arroz lo que sé que no iba a tener es un sabor a carchofas muy intenso que al final lo hemos echado así yo he echado como cinco carchofas peladas cortadas y yo al final le he echado tres como somos tres le he echado tres porque además para que no me ocupara casi todo el sitio para que no me ocupara bueno ya ves que se va quedando blandita un poquito más tierna esto como guarnición de un pescado de una carne como plato principal le podemos añadir más cosas el otro día el otro día hiciste uno con arroz con butifarra ¿verdad? con cua hicimos con butifarra exacto con butifarra esparracada el hice con ángel que lo tengo colgado ya en el youtube y porque colgué el directo que ese directo también la gente que no lo pueda ver lo de aquí unos días cuando lo haya compilado un poco lo colgaré en youtube para que así se quede la receta también y que la gente lo pueda ver claro ese es mucho más completo con ese plato ya no te hace falta nada más pero en cambio este arroz es mucho más pensado quizás como de acompañamiento para una carne o para un pescado yo también me lo como así o vegetariano también para la gente que es vegetariana yo cuando hago platos de arroz prácticamente haz moscato único la mayoría de las veces si le metes lo que dices también si que suelo meterle pues algo de pescado o algo de carne pero además las alcachofas a mí me suelen gustar mucho pues luego con un poco de pollo lo que dices tú con cosas muy humildes y un plato porque esto sale baratísimo ahora mismo como has dicho tú la verdad es que es un platazo que con cuatro ingredientes te cubre una comida súper bien no necesitas nada más nosotros en el Sanricastro esta es la marca de nuestros arroces de nuestros arroces vegetales luego les añadimos algunos tartufata algunos queso dependiendo un poco de la época estábamos haciendo con guisantes y habas del Prat bueno aprovechando las verduras y es un plato que gente con intolerancias pues lo toma súper tranquilamente y a gusto y bueno a mí me encanta la verdad ¿qué te iba a decir? ¿cuánto cambies la carta del Centric? nuestra carta tenemos dos cartas principales la de verano y la de invierno pero lo que sí cambiamos continuamente son las sugerencias que cada mes dependiendo del calendario del Parc Agrari cambiando ya estoy pensando en la vuelta pues con los primeros tomates que van a empezar los calabacetes las berenjenas ya quitamos las calzofas porque estarán hasta finales de abril correcto y que es de mayo aprovechéis que ha hecho una carta como más reducida que es como fija lo que dice tú en verano y invierno y luego aprovechéis todo el producto de temporada principalmente nosotros cocinamos a demanda del Pallés lo que me dice el Pallés que hay es lo que yo pongo y propongo en nuestra carta es nuestra nuestra base principal recurrida a nuestro puerto de proximidad para en los platos yo no pienso platos y cocino sino que primero nos dice lo que nosotros cocinamos eso hacemos también uso de nuestro otro producto fantástico la pota es uno de los recursos que tenemos aquí igual desde la edad media un ave con IFP de hace más de 25 años o sea es una calidad excelentísima de esos que ya no encuentras en el mercado eso te iba a preguntar yo ¿dónde pueden encontrar la gente pota o lao? bueno la verdad ¿quién lo vende? ¿o solamente se vende en el Prat? no tienen una web cada vez se están adaptando más a los nuevos tiempos claro y finalmente más a los envíos tanto a los restaurantes de Barcelona con pedido mínimo evidentemente hasta las y en el Prat siempre lo encuentras en el Prat tenemos en el mercado normal siempre vamos a encontrar el pota o lava todo el año y nuestra cuesta grande es es la fira del pota o lava sí la fira del pota o lava que se hace en el Prat ¿no? si no me equivoco sí, sí en el Prat y se hace en diciembre alrededor del 15 y hace dos años estuve yo de jurado si no me equivoco con el puro con el puro creo ¿verdad? con el puro ¿verdad que sí? sí, sí, sí en apuro hicimos eso un poco para reivindicar el consumo también ¿no? es un animal que cuesta de cocinar que tiene unas tréforas de emoción sí, claro que por eso no lo hemos hecho porque cuando me decís esa mipota hablaba digo con eso vamos tenemos que cocinarlo con tiempo pero está pendiente está pendiente bueno lo que podemos hacer en todo caso es decir cómo se tiene que hacer y luego acabar el plato como hemos visto un poco aquí con la carsofa y el carsofo sí adelantarlo y hablar de las realidades de nuestro pota hablaba que es una maravilla bueno y sobre todo que en cuanto podáis abrir el restaurante si no que vayan a probarlo a vuestro restaurante a Centri Castro esa es otra la verdad sobre todo que además es la mejor forma porque quieras o no ahora la gente si no conoce el pota hablaba pedirse un pota hablaba en casa va a ser como más complicado bueno pero sí que es complicado hay que ponerle mangas pero al final se hace ¿me oyes? sí no pero más que nada sí sí te digo perfectamente lo que pasa es que te dejo hablar porque si no nos pisamos y no se nos oye la luz sí sí perdón no me falta nada vale ¿tú cómo llevas tu arrozito? bien muy bien míralo a ver qué te parece pero yo creo que me falta un poco porque todavía veo rojos ya no le pongas bueno sí yo lo veo enterito pero lo va cogiendo el mío está un poco más seco ¿lo ves? sí sí que lo veo si lo tienes está más seco sí vale es que tú tienes mucho más tropezones que yo me parece yo es que soy muy cachufera ya ya te he visto bueno lo que voy a hacer es dejarlo que vaya reduciendo el caldo sí 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 déjalo ahí tal cual y como dices tú yo me voy a tomar un vermouth también ahora antes de comer y así va acabando de chupar bueno de hecho me he abierto una cervecita y me estoy tomando una cervecita porque yo no sé cocinar sin estar bebiendo yo es que si hago eso tú piensas que yo todos los días cocino mucho entonces no me nada yo te digo yo cuando cocino en casa en los días de ciencias en los días de cada día lo cierto es que bueno los días de cada día no he bebido no bebo bebo cuando es el día lo que te digo que me pongo a cocinar de todo pues el horno hago caldo para hacerme porque luego con las verduras que he hecho el caldo haré una crema entonces voy haciendo entonces ese día sí porque ya me he pasado toda la mañana en la cocina pero a título no profesional como tú entonces claro los días de cada día de hecho no bebo nada pero sí que el fin de semana pues me apetece porque es cuando disfruto cocinando y me lo paso muy bien no no totalmente además hoy es sábado de semana santa con lo cual correcto sí sí y aparte este plátano perfecto porque ni comes carne ni comes nada vegetariano total en cuanto acabe porque vamos para hacer un vermouth digital con los colegas que creo que estarán viendo les dejaré probar el arroz virtualmente les mandas así les mandas así un poco del aroma yo también tengo a mis amigos por ahí que claro estos días todos los pongo todos al directo claro claro y los pobres dirán sí claro y eso qué hay mucho mirar y aprender eso sí pero probar probar otro día ya cuando podamos yo creo que cuando estamos todos deseando el poder salir para vernos para juntarnos para comer para hacer una 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 sobremesa de aquellas largas que yo creo que será la más larga de todas la primera que nos juntemos con todos juntos a ver la verdad es que está está todo un poco así raro esperemos que esto pase rápido y sobre todo que nos sirva un poco para coger conciencia de este mundo tan rápido y tan loco que estamos llevando creo que eso volver a coger las raíces y no dar tantas vueltas al mundo para conseguir bueno lo gastronómico para conseguir determinados productos que a veces no hace falta irse tan lejos sino mirar a tu pañez de al lado para mí es súper importante eso y no entendería la cocina si no fuera así pero tanto gastronómicamente como turísticamente nos vamos a la otra punta del mundo y no conocemos lo que tenemos a dos horas de donde vivimos ni a dos horas ni a un mes porque cuánta gente conoce el Prat y la gastronomía del Prat pues hay mucha gente que en Barcelona pues seguramente pues igual ni la ha pisado al igual yo te digo yo porque yo vivo parte yo vivo en Coiblán cerca del Prat y ya sabes que me muevo mucho pero por ejemplo la zona de Badalona no la conozco tanto gastronómicamente y también tiene mucho producto entonces tenemos y además este año hay que ayudarnos entre todos porque ayudarnos entre todos la restauración no sé si has visto también que hay un programa de somos un millón setecientos mil personas que vivimos de la gastronomía y lo que tenemos que hacer es ir a los restaurantes españoles y de casa y el que tengas al lado para ayudarnos en la economía y viajar por aquí la verdad es que sí que tenemos que cambiar un poco el chip y pensarnos un poco los viajes y el consumo al final si no lo necesitamos tanto o sea exacto somos feliz bueno yo en mi caso soy feliz pues eso teniendo nuestros agricultores no dejándoles morir haciendo que las nuevas generaciones se puedan ganar bien la vida porque si no van a dejar efectivamente aquí en el Prat en el barrio estamos teniendo mucha suerte porque sí hay relevo generacional y están haciendo una gran función de conservar el patrimonio de su rico la cultura de sus abuelos y pasados es que es súper importante es que si no tenemos huerta no tenemos comida nosotros la gente se van a las grandes superficies pero las grandes superficies compran al productor si no hay producto tampoco va a haber comida en las grandes superficies totalmente totalmente es que es así eso que tenemos que cambiar un poco el chip mirar de dónde vienen las cosas intentar dejar una huella ecológica un rastro lo más corto posible ¿no? sí ser responsable de que en los trayectos no nos tenemos que traer a cachofas del Perú en pleno verano porque no es necesario se tienen que consumir el producto en el momento que se tiene que consumir yo ahora en el furor este del aguacate estoy con el fronciada y bueno de hecho en verano que es cuando la gente más consume guacamole es cuando yo no como mi carta porque es justamente cuando no es efectivo en Málaga cuando efectivamente no hay producto entonces nosotros en invierno tenemos guacamole con aguacates de Málaga pero en verano no hacemos guacamole porque entendemos que tienen que ser con aguacates extraídos de los lados del mundo y no queremos excusamos todos esos productos que tienen que pero es que detrás del aguacate hay mucho más problemática después porque aquí no nos damos cuenta y porque aquí no nos estamos viviendo pero se están comiendo la vegetación local de los países de Sudamérica y están cortando partes de selva y parte de todo para cultivar aguacate porque se ha puesto de moda y esto está rompiendo mucha biodiversidad del mundo y está tan bien bajado que lo están llevando los traficantes o sea exacto sí sí exacto es como la droga sí sí es un despropósito por eso yo hace tiempo ya que tomamos esa decisión de no traer frutas y verduras del otro lado del planeta primero por la huella segundo por ética y tercero porque tenemos tenemos nuestro círculo ¿no? nuestro es que hay que acostumbrarnos a lo que es natural porque además lo que traen de la otra parte quieras o no se ha recogido antes se ha madurado en cámara aparte de la huella carbónica de los aviones y de todo entonces nada mejor que comer de temporada de lo que tenemos a ver yo lo tengo aquí como ya empieza a estar pequito a ver yo le he echado ya todo el caldo y lo tengo así como parado yo ya le he quitado el fuego a ver vale pues yo le voy a quitar el fuego ya entonces ¿cómo lo ves tú? que acabe de chupar el poquito de arroz de perdón de caldo ¿de caldo? sí vale y lo que vamos a hacer para yo le voy a cambiar de sartén para ligar un poquito y ver el resultado de cómo queda ligado con el romesco vale yo igual lo hago todo junto y aquí bueno lo único que mi hijo no sé siquiera bueno si lo ponemos todo junto esto lo acaba comiendo si ha comido en China mi hijo acabará comiéndose esto no te preocupes seguro vamos sí sí vale yo voy a poner una sartén así un poquito al lado ¿y cómo lo ligas el romesco? a ver que te vea yo nada justo lo voy a poner encima del arroz y lo vamos a dar dos vueltecitas para que haga un poco de ese mascarpone o esa crema de queso que se pone generalmente a los risottos para que esa textura cremosa nosotros lo vamos a hacer pero con el romesco que bueno es una manera de hacerlo totalmente vegano que no es una opción lo podríamos también poner mantequilla pero ya no sería vegano a mí me apetecía esta versión para más públicos ¿no? porque al final nosotros en el restaurante estamos muy concienciados también con todos los alérgenos estamos dentro de celíacos de Cataluña porque muy bien queremos hacer ese trabajo ¿no? es que la verdad parece mentira pero que hay muchísima gente que tiene un gran problema a la hora de trabajar porque no es solo que sea sin celíacos sino que además en las cocinas estén preparadas para que no tener una contaminación cruzada que es muy importante en el tema de celíacos tienes que tener mucho cuidado tener aceites separados una forma de trabajo separada todo pero es una demanda muy rara mucha gente con intolerancia con alergias y con el tema del gluten cada vez más cada vez más muy debido también a esta alimentación rápida que hemos tenido ¿no? los años atrás creo que que no nos dábamos cuenta de lo que nos daban ahora estamos recuperando un poco más pues esas harinas antiguas esas maneras de hacer los panes con más sangre para que no te sienten tan mal no te inflen efectivamente claro porque al fin y al cabo lo del celíaco es que el trigo principalmente además lo que tiene es que es inflamatorio te inflama sí, sí, sí bueno y la gente que no puede realmente un problema a ver ¿qué hago yo en el romesco? ¿lo he hecho directamente en el arroz? sí depende de mira yo lo he puesto en una sartén ¿lo ves? a ver que tengo aquí otra pantalla yo tengo otra pantalla donde voy viendo yo justo ahora he pasado vale y mira yo le pongo una cucharadita por ración ajá una cucharadita por ración vale bueno yo como lo voy a hacer todo que va a ser todo para nosotros lo voy a echar directamente vale yo tenía unos guisantes por ahí pero bueno como no te he dicho nada a ti de guisantes pues échalos hombre lo bueno que tiene este arroz que al fin y al cabo es con carchofa y con calzón pero que si la gente tiene verduras al fin y al cabo es hacerlo lo mismo pero con otras verduras la gente tiene que aprovechar las verduras que hay y que tenemos en casa que sobre todo que no se pongan malas nosotros esta semana hemos estado haciendo cocina fácil de confinamiento recetas rápidas para dar ideas a la gente y yo todas 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 las he hecho como producto local porque porque yo trabajo así es mi manera de expresar mi cocina pero evidentemente cada uno lo tiene que adaptar a lo que tenga mi trabajo es decir a la gente por lo que yo creo por lo que yo me siento cómoda es decir cocinar con carchofas cocinar con habas del plaf cocinar con calzón pero al final hoy mismo te enganchas ves este vídeo y dices uy pues no tengo carchofas tengo puerros pues vamos a hacer una exacto efectivamente es esa bueno yo lo que yo con estos directos lo que intento también una es que vosotros me enseñéis pero bueno yo al fin y al cabo yo sí que estoy foodie porque me gusta mucho y yo sabes que me he dedicado a la restauración pero cocinera no soy desde el fin y al cabo yo hasta ahora yo estoy aprendiendo a cocinar ahora con vosotros más que otros entonces lo que quiero ver es que la gente que cualquiera puede cocinar y que pueda hacer platazos platazos porque muchas veces probar y y dar mamón y y utilizar lo que tenemos en casa para para ir probando que la cocina es probar entonces los sabores y entonces y con vosotros estoy aprendiendo mogollos bueno y lo de ayer el plato que hice ayer con Jordi vamos me quedé alucinada porque vamos además muy sencillo pero esto igual súper barato no no y con ingredientes que que no te cuesta nada o sea que están ahí siempre al final es atreverse tener un poco ahí de venga pues por qué no voy a hacerlo me voy a aprender porque muchas veces es por el miedo o por ay es que me va a salir bueno a lo mejor la primera no sale perfecto pero a la segunda la tercera no porque ya sabes dices bueno pues aquí me ha faltado yo hice el otro día un pan que me pasé de agua y al final acabé haciendo poniéndole más harina poniéndole y me ha quedado soso pero bueno ahora ya sé que le tengo que poner más sal entonces prueba y error yo creo más que otra cosa al final es eso al final es probar y cada vez te sientes más fuerte el primero claro bueno de aquella manera te das cuenta de cuáles son tus fallos y a la segunda lo rectificas y a la tercera ya para toda la vida pues esto está quedando que ni te cuento mira que pinta tiene además parece como si lo hubiésemos parece como un risotto como si lo hubiese echado queso así queda ¿sabes? una textura al moverlo tanto lo que hace es eso que va soltando el almidón y va ligando un poquito pues a mí se me ha ligado perfecto muy bien pues esto sería un poco la receta base y luego imaginación los productos que nos gusten y que tengamos en casa yo voy a platar ya el mío yo también voy a ello a ver si encuentro el otro día encontré dije es que yo me compro artilugios sobre todo para cuando son los días de navidad voy a coger un plato de allí claro cuando son los días de navidad que es cuando intentan hacer algo más bonito y tal entonces pues tengo así pues para emplatados aquí bonitos entonces digo vamos ole ole tú ya de aquí te vienes a hacer unas pláticas con nosotros al centric eh yo encantada a mí yo me apunto a un bombardeo no sé quién me dijo también el otro día Ángels que está por ahí también que ya la he visto Ángels que cociné con ella lo del risotto me dice que me iba a fichar digo pues no me lo digas dos veces que yo me apunto a un bombardeo que bien oye pues te vas a tener que rifar al final no yo la verdad es que yo que trabajo en los restaurantes y tal que lo de las auditorías y tal de que bueno sobre todo además mucho el tema de las higienes y todo eso eh el hecho de cocinar sí que el ritmo para mí el ritmo de cocina una cosa es cocinar aquí y otra cosa es lo que hacéis vosotros que los ritmos de cocina es otro nivel es otro nivel que no todo es cocinar que todo el mundo se cree que cocinando en casa puede montar un restaurante y no es tan fácil como parece la verdad que tiene bueno en nuestro caso en el Centric que es un espacio muy muy grande tenemos pues nos tenemos que organizar súper bien porque la hora del pase el pase es súper duro tienes que estar ahí muy pendiente de que salga todo si pides cuatro platos uno te lo emplatan allí otro ahí y otro allá que tienes que hacer que todo sea como yo a los chicos les digo venga va a bailar y uno por un lado otro por el otro y tenemos que hacer que al final todo salga justo porque si son cuatro tienen que salir los cuatro a la vez claro cuatro con platos diferentes cada uno diferente y tienen que salir todos a la vez y todos en su punto con platos diferentes y y